El control de la ciberseguridad en la cadena de suministro es fundamental para garantizar la integridad y seguridad de los productos y servicios que una organización adquiere de terceros. Una cadena de suministro segura protege contra amenazas como ciberataques, vulnerabilidades de software y otros riesgos de seguridad que podrían comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de una empresa. De la importancia del control de la ciberseguridad en la cadena de suministro viene a hablarnos Antonio Ramos, CEO, en Less Security. De todas formas se me oye bien, ¿no? Yo alzo la voz por si acaso. Que tampoco es tan grande, ¿no? Estamos ahí en el within. Bueno, pues nada, muchas gracias al Cluster por invitarnos a hablar de la seguridad en la cadena de suministro y por supuesto muchas gracias a todos los que estáis ahí, a todas las organizaciones que están apoyando la organización de este primer evento enfocado en salud y pharma. Efectivamente es un sector que es retador porque normalmente pues cuando pensamos en seguridad pues siempre estamos pensando pues quizás en lo que sale más en las noticias, en el sector financiero, en los operadores críticos, pero todos sabemos que desde un par de años hasta la parte el sector de salud y farmacéutico pues ha cobrado especial relevancia por los ataques dirigidos que se han producido contra este tipo de compañías aprovechando pues bueno la situación que vivíamos como sociedad y buscando pues la rentabilidad económica que es lo que están buscando siempre y es un sector que efectivamente pues tiene el reto de que hay sectores donde la confidencialidad es muy importante, hay sectores donde la disponibilidad es muy importante, pero es que en este sector la confidencialidad es muy importante y la disponibilidad también es muy importante, entonces no puedes sacrificar nada, tienes que tener un enfoque que cubra todo. Y bueno nosotros de lo que venimos a hablar es de una parte de ese problema que no es tanto uno mismo sino es todos aquellos con los que tenemos relaciones. El hecho de que hayamos abordado un proceso de digitalización, de automatización de procesos, de tratamiento automatizado de la información pues nos ha generado digamos unas nuevas dependencias. Ahora dependemos de que un sistema funcione para poder consultar un tratamiento o un estudio o si un paciente ha acudido o no ha acudido. Necesitamos el sistema de información porque si no pues estamos ciegos. Entonces todos esos procesos lo que han conllevado es que tengamos una mayor dependencia de terceros que en el pasado. Antes podíamos ser más autosuficientes, ahora cada vez dependemos más de terceros. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros sistemas o cada vez más nuestros sistemas están conectados o nos estamos proveyendo de tecnología o de servicios de terceros que si no funcionan afectan a nuestra capacidad de dar servicio pues a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a los ciudadanos que dependen de nosotros. Entonces como digo nosotros nos enfocamos en una parte del problema que es cómo saber que esos terceros que se comunican con nosotros o que tienen acceso a nuestra información para cualquier motivo no suponen un riesgo. Nos centramos mucho en la seguridad de la cadena de suministro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hemos hecho desarrollando un método que hemos denominado de calificación de la ciberseguridad. Igual que digamos, bueno creo que Alexis lo ponía ahora, ¿no? Estaba del 1 al 10, ¿en cuánto estás? En un 6. Bueno, pues nosotros lo que hemos intentado trabajar ha sido un método que te permita conocerte con mucho detalle, ¿vale? Digamos que lo que hemos apostado es pues haciendo un símil médico pues por un análisis de todos los parámetros, de todos los valores que pueden afectar a la salud de un sistema que en este caso pues al ser un sistema informático pues tiene unos componentes que son muy diferentes pero que digamos el plantamiento no varía mucho de hacernos esa placa de rayos X que te permite verte por dentro y saber dónde están los problemas. Pues eso es un poco ha sido nuestro enfoque. ¿Por qué hicimos, por qué hemos hecho este enfoque de la seguridad en la cadena de suministro? Pues porque, bueno, pues llevamos trabajando con la tecnología muchos años, parece que son pocos pero llevamos ya muchos años utilizando sistemas de información. Yo acabo de cumplir 50 y yo ya de pequeño yo ya tuve un ordenador pequeñito, ese Spectrum ahí como golón para jugar, ¿no? Básicamente pero bueno, o sea que ya con 50 años ya cuando era niño ya recuerdo tener un ordenador en las manos. Entonces llevamos ya bastantes años haciendo uso de la tecnología y es cierto que en todo este tiempo pues con más o menos suerte o capacidad hemos ido bueno pues trabajando en que nuestros sistemas sean cada vez un poquito más seguros. ¿Qué ha pasado? Pues que ha llegado un momento en que, bueno, nuestro nivel de protección sería más alto, más bajo, pero bueno, estábamos más o menos confortables y de repente nos hemos dado cuenta que tenemos muchas compañías conectándose a nosotros o muchas compañías que tienen acceso a nuestra información y que no sabemos cómo de protegidos están esos sistemas, convirtiéndose en el punto más débil del eslabón de la cadena. Es decir, nosotros habíamos seguido elevando nuestro nivel de protección pero estas compañías si están aquí de nada sirve que nosotros sigamos siendo cada vez más seguros porque los atacantes van a buscar el eslabón más débil, no van a ir al punto más robusto, van a ir al punto más débil. Y de esto se ha dado cuenta también el regulador y ha empezado a emitir normativa donde cada vez más se nos dice, sí, sí, usted tiene que estar protegido pero no se olvide de sus terceros. Entonces tenemos la GDPR que habla de esto de los encargados del tratamiento, los data processor, donde alguien para dar, para accederle, no para accederle, para permitir que alguien haga un tratamiento de datos que son de responsabilidad de uno, te dicen, sí, sí, se puede hacer pero revisa que ese tercero al que le vas a dar acceso a los datos es digno de acceder y de que los va a poder proteger igual que si fueras tú. Por lo tanto nos está poniendo ya, digamos, ese punto de mira en decir, oiga, hay terceros que acceden a la información así que hay que tener cuidado de ello. En breve, bueno, no en breve, tenemos una serie de directivas como es la NIS II que se aprobó en diciembre pasado y que está en periodo de transposición y que va a afectar a este sector, donde lo que está diciendo es tenemos que elevar el nivel de protección de los sistemas y hay un apartado que dice también hay que elevar el nivel de seguridad de la cadena de suministro, de los terceros. DORA, que es otra directiva de este estilo para el sector financiero, que además es reglamento que ha entrado ya en vigor y está en desarrollo, habla lo mismo. Y REC, que es para la protección de las infraestructuras críticas, donde también algunas organizaciones que operan en este sector van a estar, también se les va a pedir que aumenten el nivel de seguridad y que tengan en cuenta a su cadena de suministro. Dicho esto, ¿cuál es el enfoque de esta situación? Pues básicamente lo que estamos viendo es, claro, como me están diciendo que tengo que evaluar a todos mis terceros, pues les voy a mandar un cuestionario, porque voy a ir a preguntarles a ver cómo de seguro son. Entonces nos encontramos con que estamos mandando un cuestionario de seguridad pues a todos aquellos que acceden a mis sistemas o que tienen capacidad de conocer la información que es crítica para mí. Pensad en cualquier... yo solamente en pensar cuántos terceros pueden tener acceso en un hospital pequeñito a esa información, no sé, estaremos hablando de centenas posiblemente, ¿vale? Centenares de compañías, de organizaciones que me prestan un servicio por el cual tienen que acceder a mi información. ¿Puedo mandar 100 cuestionarios? Puedo mandarlos, ¿vale? Pero no es solo el hecho de mandarlos, es, vale, ¿me van a contestar fidedignamente o van a decir que están un poco mejor de lo que están? ¿Vale? A mí cuando el médico me dice ¿Cuánto mides? Le digo 1,77 hasta que me pone ahí a medirme y no. ¿Cuánto pesas? 91 hasta que me pesa y no. ¿Vale? Entonces, bueno, todos intentamos decir bueno, pues un poquito mejor de lo que eres, ¿no? Y, bueno, no vamos a hablar de Tinder porque no es el sitio pero ya sabéis lo que pasa en Tinder, ¿no? Entonces, cuando alguien le pregunta si no se verifica pues te puede decir lo que quiera, ¿no? Esto ha generado un mare magnum en el que todo el mundo está desconfiando de todo el mundo todo el mundo estamos evaluando, o sea, todos el mundo y es muy difícil de gestionar, ¿vale? Porque pensad en la situación, hemos dicho el hospital está mandando centenares o debería estar preguntando a sus centenas de proveedores como están pero es que esos proveedores están recibiendo cuestionarios y preguntas de sus decenas y centenas de clientes que a su vez le están preguntando cómo están con lo cual es una especie de, bueno, de totum revolutum donde estamos rellenando muchos papeles pero no sé si estamos haciendo que este ecosistema sea más seguro y eso es un poco lo que intentamos resolver con nuestro plantamiento de todas formas, con carácter general lo que tenemos que poner en marcha es lo que llaman los americanos un proceso de vendor risk management o de third party risk management de gestión del riesgo de terceros o gestión del riesgo de proveedores que básicamente tiene estos elementos, ¿no? Tienes que entender qué terceros acceden a tus sistemas o qué terceros tú les estás mandando información para que te hagan algún tratamiento para que te hagan algún procesamiento para que te hagan algún servicio no tienen por qué tener acceso a tus sistemas pero tú les puedes estar mandando información para que te hagan algún tipo de servicio tienes que entender cuántos tienes tienes que entender cómo de críticos son no todos van a ser igual de críticos no es lo mismo pues una compañía que lo que te está haciendo es un proceso pues yo que sé de la gestión de la agenda a alguien que te está haciendo un proceso de tratamiento de información de salud obviamente no va a ser lo mismo una vez hecho ese entendimiento y clasificados los proveedores en función del impacto potencial que pueden tener en nuestra seguridad lo que tenemos que entender es cómo de seguro son ellos hay que hacer algún proceso de evaluación o tenemos que tener alguna información que obtengamos de ellos que nos permita saberlo y a partir de ahí, muy sencillito vemos las diferencias y trabajamos en que eso pues esté alineado cuánto riesgo suponen para nosotros con el nivel de protección que tienen implementado dicho así es muy sencillo pero es verdaderamente complicado ¿por qué es complicado? pues es complicado por un problema de transparencia básicamente este problema de la transparencia no es una tontería porque este señor al George Akerlof que lo anunció en 1970 le dieron el Nobel en 1973 o sea hace 50 años efectivamente el año en que yo nací en el 73 entonces ¿qué dijo este señor? este señor lo que dijo es hay que tener cuidado si no hay transparencia en los mercados porque eso hace que los usuarios desconfíen y cuando desconfían no quieren acudir al mercado y lo hizo en un caso muy famoso que es lo que llaman los americanos el Lemon Market que no sé si os suena pero el Lemon Market es como llaman ellos o solían llamar al mercado de coches de segunda mano ¿por qué? pues porque cuando te venden un coche de segunda mano que está malo a ti se te queda la misma cara que cuando muerdes un limón ¿vale? ya que blanco lado entonces ese es el problema tú compras algo que crees que tiene un nivel de seguridad y tiene otro entonces este es el problema que tenemos ¿cómo puedo confiar yo en mi proveedor? ¿cómo puedo saber cuál es el nivel de seguridad de ese proveedor? y básicamente lo que creo que necesitamos es un lenguaje común ¿vale? necesitamos un lenguaje común que al igual que cuando yo viajo por Europa no tengo que cambiar el cuánta kilómetros de mi vehículo porque la velocidad se mide en kilómetros por hora en todos los sitios ahora además que hemos dejado fuera los que se miden en millas sabéis lo de la isla esto que son los raritos ahora ya en Europa todos nos medimos en kilómetros por hora y luego sí que es cierto que cada país o cada región incluso cada ayuntamiento puede decidir cuál es el límite ¿vale? puede decidir que por el estado de una carretera o por el estado del clima el límite de velocidad es 30, 50, 100 o puedes elegir que no haya límite ¿no? como en algunas autopistas alemanas pues de esto va lo que nosotros intentamos hacer queremos crear un lenguaje común que permita a un usuario que hace uso de un servicio tecnológico entender cuál es el nivel de seguridad de ese servicio sin tener que abordar por él mismo un proceso de evaluación detallado de ese tercero ¿de acuerdo? ¿y cómo lo implementamos? pues lo hacemos con un sistema muy sencillito con digamos un sistema que se parece al de gestión medioambiental de cuando vais a comprar una lavadora un frigorífico o cuando tenéis que alquilar una casa y queréis saber la eficiencia energética de esa casa ¿vale? tienen un sistema que son cinco niveles empiezan en el A+, que es lo más y luego A bajando A, B, C y D ¿vale? pues nosotros hacemos lo mismo hemos establecido un criterio objetivo de medición que permite evaluar el nivel de confidencialidad integridad y disponibilidad de un servicio en estos cinco niveles de tal manera que si yo veo una etiqueta como esa que pone C, C, B lo que me está diciendo es ah, este señor en confidencialidad está en un punto pues aquí o sea por los pelos y en disponibilidad sí que está un poquito mejor ¿vale? no destaca en nada si yo fuera un servicio en el que quisiera depositar información muy sensible posiblemente no lo elegiría ¿por qué? porque no llega a tener un nivel de seguridad suficientemente elevado ¿vale? alguien podría decir pues esto es muy complicado porque no se entiende bueno los requisitos para estar en la C en la B o en la A están públicos en la web nosotros los tenemos publicados y se puede saber perfectamente acudiendo a esa información qué significa estar en cada uno de esos niveles de esta manera lo que conseguimos es solventar ese problema de transparencia es como cuando compras un yogur y tienes un problema bueno yo tengo un problemilla que es que estoy bajo para mi peso como dice mi madre entonces yo siempre miro el yogur a ver cuál tiene menos azúcar ¿no? y como digo no me parece bien abrir el yogur probarlo y digo oye este no que tiene mucho azúcar está feo entonces miro la etiqueta y digo ah mira este tiene 6,4 este tiene 10,8 voy a coger el de 6,4 ¿vale? pues esto es lo mismo yo voy a ir a comprar un producto voy a comprar un servicio consulto la etiqueta y me dice este señor tiene CCB y este otro que está al lado tiene BBA coño pues voy a coger el de BBA según el precio que tenga ¿vale? y esto es un poco el digamos el cómo medir la seguridad una diferencia importante es qué metemos en la coctelera para obtener esa medición ¿vale? nosotros pensamos que hacer una observación desde fuera de una organización y tomar una opinión por cómo esté su web es muy poca información es algo muy impreciso es como si no sé si alguno de vosotros es doctor y me mirara ahí desde donde estáis y me dijera un poquito de sobrepeso tiene buen color ¿estás bien? no no vale ¿vale? me tendrá que hacer unos análisis me tendrá que hacer preguntas tendrá que yo que sé a lo mejor me hace una prueba de esfuerzo para ver si soy asmático yo que sé ¿vale? eso es cuando puedes saber el estado de salud de alguien no por la pinta que tiene ¿vale? entonces nosotros sí que somos intrusivos nosotros para dar nuestra opinión sobre cuál es el nivel de seguridad de alguien tenemos que ir a visitarle tenemos que sentarnos con ellos tenemos que entender cómo de robustas son las medidas de seguridad que tienen que implementadas tenemos que obtener evidencias de que verdaderamente esas medidas están correctamente implementadas cuáles son sus procesos de seguridad cómo los prueban es decir tenemos que pasarnos unos días con ellos para poder permitirnos emitir una opinión ¿vale? y creo que eso es muy relevante porque al final si hay un usuario que tiene que tomar su decisión sobre si contrata un servicio o no basado sobre una nota que nosotros vamos a emitir es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esa medición está bien hecha ¿vale? y para eso hay que dedicarle tiempo y para eso hay que dedicarle esfuerzo y para eso hay que ir allí y sentarse con ellos y evaluar sus medidas de seguridad de verdad ¿vale? hacerle esos análisis hacerles esos rayos X y hacerles esas pruebas para ver que realmente esas medidas de seguridad están implementadas además hay otra cosa que es muy interesante y es que bueno supongo que habréis visto que hay muchas en seguridad pues se utilizan mucho certificaciones por ejemplo ¿no? o informes de auditoría o demás pues en España por ejemplo tenemos un marco que es el esquema nacional de seguridad que se utiliza para trabajar con las administraciones públicas y es una certificación una certificación que se basa en una auditoría que se hace en un momento dado en el tiempo y que luego no se renueva hasta dentro de dos años ¿vale? entonces digamos que tú basas tu opinión para contratar a alguien en una en un examen que se hizo hace dos años ¿vale? esto de la seguridad cambia mucho más rápido ¿vale? y para eso nosotros lo que hacemos es que una vez que emitimos una opinión sobre el nivel de seguridad de alguien automáticamente empezamos a monitorizarlo ¿vale? es como si le pusiéramos una sonda a mi padre es diabético y ahora le han puesto una pegatina aquí y le va el reloj o sea le va la información cada diez minutos miras la aplicación y sabes el nivel de azúcar en sangre de mi padre es la hostia ¿vale? pues está guay porque no me vale el nivel de sangre que tenía el nivel de azúcar que tenía sangre hace dos años necesito saberlo ahora ¿vale? entonces nosotros hacemos eso nosotros una vez que empezamos a calificar a alguien y emitir una opinión sobre su nivel de seguridad lo que hacemos es estarle continuamente monitorizando para saber que ese nivel de seguridad y esa opinión que nosotros hemos sometido de que ese señor es o esa señora es CCB sigue siendo CCB hoy, mañana, pasado y al otro ¿vale? y la gracia de todo eso es que todos ganan ¿vale? porque alguien podría decir ¿qué gana el proveedor porque vosotros vayáis allí a examinarle? pues gana porque se ahorra todo el trabajo de tener que estar explicándoos cómo deduce su yogur ¿vale? porque ya lo estamos diciendo nosotros si nosotros emitimos una nota diciendo que es triple B pues ya está no hace falta que vosotros dediquéis esfuerzo a eso ya le hemos auditado nosotros ya le estamos monitorizando nosotros entonces es un proceso que es mucho más sencillo y además ¿quién gana? pues ganáis vosotros porque en vez de estar probando yogures todo el día pues vais a tiro hecho miráis la etiqueta y entendéis si ese yogur es el que os gusta o el que necesitáis para ese momento dado ¿vale? yo también hay veces que cuando estoy con bajón compro un yogur dulce ¿por qué? pues porque lo necesito para que me suba la moral ¿vale? entonces ese día pues cojo el que más azúcar tiene pues esto es lo mismo cuando uno va a contratar un servicio pues un día necesitará un servicio que sea súper seguro súper robusto porque es súper crítico y en otro momento necesitará algo que cumpla el expediente bueno si lo que hace falta es que yo tenga la información adecuada para tomar esa decisión ¿vale? porque esa es mi decisión yo tengo que decidir en cada momento qué quiero consumir de esta manera y a diferencia de las certificaciones donde la gente se divide entre los que la pasan y los que no la pasan nosotros intentamos dar un grado de hecho si lo pensáis al tener cinco niveles en tres dimensiones hay 125 combinaciones posibles más bueno más la el que no la pasa que es una F entonces tiene 126 ¿no? es cierto que siguen siendo pocos ¿no? yo recuerdo cuando estudiaba matemáticas lo del infinito ¿cómo era? el infinito de los naturales y los números reales y de los no yo me acuerdo de aquello claro ante el infinito posible de estados de seguridad tener 126 pues parece que es poco pero es bastante más que una certificación que son 2 0 o 1 entonces en ese sentido pues creo que se aporta un valor mucho más interesante como digo para todas las partes además esto tiene una cosa buena y es que cuando nosotros entregamos el informe es cierto que damos una nota global este salió peor ¿eh? DDC estamos poniendo todos los malos no sé qué hemos hecho damos también un informe detallado que te va diciendo pues por cada 14 dominios y 73 secciones que tenemos cuál es tu nivel de seguridad que a mí me recuerda es que me acabo de hacer un análisis de sangre ahora porque yo como mi padre voy a ser diabético que lo tengo claro y entonces ves tú cuando te dan el análisis de sangre te dan dos páginas y te dan ahí no sé bueno un montón de nombres que no pilotamos y luego un rango ¿no? un valor pum 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 pues esto es lo mismo ¿vale? te va diciendo estrategia y planificación de la seguridad una B está bien el señor gestión de cambios una B está bien identificación y gestión de activos una C podía mejorar ¿vale? es decir tienes una radiografía detallada de cuál es el estado de seguridad cuáles son sus puntos débiles cuáles son sus puntos fuertes todo ¿vale? tienes toda la información para tomar la decisión y además la parte buena de esta es que estos modelos se llaman de construcción de capacidades que los puso en marcha la OCDE para la mejora de las economías en vías de desarrollo y nosotros lo hemos utilizado en el mundo de la ciberseguridad ¿qué quiere esto decir? que nosotros a alguien que saca una DDC le decimos mira hoy estás aquí pero para estar en triple C tienes que hacer estas 10 cosas y si pasado mañana quisieras estar en triple B estas son las 25 cosas que necesitas hacer es decir les acompañamos y les ayudamos a que mejoren su nivel de seguridad de hecho nosotros empezamos a emitir calificaciones en el 2015 y en los llevamos ya 8 años y hemos analizado que todas las compañías que se califican con nosotros mejoran su nivel de seguridad ¿vale? mejoran su nivel de seguridad porque la seguridad se convierte en algo que aporta valor porque ellos esas compañías que se califican al mejorar su nivel de seguridad le muestran a sus clientes su compromiso con la seguridad su compromiso con darles un buen servicio y con mejorar día a día y eso se convierte en un valor no se convierte en algo que tengo que hacer porque tengo que tener este sello porque si no no puedo trabajar ¿vale? no es lo mismo cuando yo tenía 8 años y mi madre me obligaba a lavarme los dientes lo hacía en 30 segundos y porque no podía en 20 porque me quería ir ahora que sé que tengo un problema en la dentina y que me deleito lavándome los dientes ¿vale? me tiro que mi mujer me dice ¿te vas a acostar ya o qué? ¿vale? ¿por qué? pues porque sabes que tienes que hacerlo porque es bueno para ti entonces no es lo mismo cuando alguien hace las cosas porque cree que son buenas para ellos que cuando lo hace porque no le queda más remedio entonces esto yo creo que es un factor muy diferencial no quiero aburriros mucho sobre todas estas diferencias que hay pero solamente incidir en un tema que es la diferencia con las certificaciones ¿vale? nosotros pensamos que las certificaciones están muy bien para lo que están que es por ejemplo bueno pues a mí me gusta mucho ir por poner ejemplos en el mundo real por así decirlo no en el mundo ciber no en matrix porque a veces los ejemplos en matrix como que cuestan ¿no? pero si uno piensa en un hotel un hotel tiene una certificación que se llama licencia de apertura sin esa licencia de apertura no puede abrir pero una vez que abre necesita algo más para mostrarle a sus clientes cómo de bueno es su servicio y por eso tienen estrellas los hoteles ¿vale? tienes un hotel de tres estrellas de cuatro estrellas de cinco estrellas y eso te permite entender cuál es el servicio que tú puedes esperar de ese hotel ¿vale? pues creo que en el mundo de la tecnología es un poco lo mismo las certificaciones están muy bien para asegurarte que alguien cumple unos requisitos mínimos para trabajar con ellos pero una vez dicho eso necesitas algo más necesitas algo más que te ayude a entender cómo de buena es su seguridad y para eso necesitas más información y yo creo que ahí las certificaciones ya no llegan y no llegan por muchas razones no llegan porque definir una norma de certificación tarda cinco años como poco y para cuando la publicas pues ya la tecnología está en otro sitio pero además porque son estáticas y el mundo de la tecnología ya no es estático ¿vale? o sea tú pensadlo o sea los sistemas de información cambian todos los días todos los días están cambiando entonces las certificaciones cuando certifican un software claro es que cuando has terminado el software posiblemente que esté en producción ya no es el que certificaste entonces ¿qué garantía me está dando? ¿de qué me está hablando? yo creo que ahí yo creo que en tecnología nadie podrá negar que hemos innovado vamos yo creo que es la época más innovadora de la historia de la humanidad y sin embargo seguimos haciendo las certificaciones igual que las hacíamos hace 25 años habrá que innovar también habrá que buscar mecanismos nuevos entonces yo creo que ahí el mundo de los informáticos y los ingenieros tienen que dar un paso adelante y pensar en algo más porque yo creo que el mundo del assessment se está quedando se está quedando un poco atrás y por eso pues bueno creo que es bueno que tengamos esto en cuenta que hagamos propuestas nuevas que estén más alineadas yo creo que con los con los tiempos que corren y para terminar contaros un ejemplo ¿vale? este ejemplo me hubiera gustado traer un un ejemplo del sector que nos toca hoy pero es del sector financiero ¿vale? este caso práctico se llama pinakes ¿vale? bueno me dijo el otro día una griega que es pinakes por cierto o sea que pinakes entonces ¿qué es pinakes? qué difícil es hacer la estúpula bueno básicamente el sector financiero tiene este problema que os comentaba que tienen que trabajar solamente con proveedores que no les supongan un riesgo y tenían en marcha un proceso que era pues como tenéis aquí o sea todas las entidades evaluaban a todos sus proveedores era pues eso un mare magnum ¿no? era además era inviable porque pues cualquier organización de estas tiene del orden de 2.500 3.000 proveedores de los cuales 300 entre 200 y 300 son críticos es decir no puede evaluarlos a todos es imposible ninguno de hecho nadie puede evaluar a todos sus proveedores porque bueno no se puede en esta sociedad de especialización es imposible que evaluemos a todos aquellos de los que dependemos entonces hay que buscar un mecanismo o tenían ese reto de buscar un mecanismo que les permitiera hacer esto de manera eficiente ¿y cómo lo han hecho? pues básicamente lo han hecho ha sido adoptando este sistema de calificación que yo os he contado aquí hoy por el cual todos los proveedores de la banca se evalúan con ese servicio obtienen una calificación de su nivel de seguridad servicio a servicio no por entidad no por proveedor global pensad que hay organizaciones como algunas de las que están aquí que dan docenas de servicios no todos los servicios pueden tener la misma nota igual que no todos los hoteles tienen las mismas estrellas aunque sean de la misma cadena entonces los proveedores evalúan sus servicios obtienen una nota y luego las entidades financieras como clientes lo que hacen es cogen ese servicio miran la nota que tienen entienden por la radiografía que les hemos hecho no por la pinta que tienen desde fuera el nivel de seguridad que implementan en esos servicios y a partir de ahí toman una decisión sobre si quieren contratarles o no ¿en base a qué? pues en base a la criticidad que ellos entienden que tiene el servicio ese que van a contratar a ese proveedor y en estos casos lo que les permite es aquellos proveedores que dan servicios muy críticos les piden notas más altas y aquellos que le dan servicios poco críticos pues les piden notas normales ¿vale? entonces esto es un poco bueno lo que os quería contar en relación a cómo hacer factible la gestión del riesgo de terceros ya sé que la intención de todo el mundo cuando se acerca a este problema en primer lugar es intentar hacerlo por sus propios medios hacerte tu cuestionario mandarle el cuestionario a tus proveedores no es porque quiera vender lo mío es que no se puede ¿vale? pensadlo no se puede no podéis evaluar a vuestros centenares de proveedores es imposible ¿vale? necesitáis apoyaros en algún método que lo haga posible que haga posible que yo no tenga que gastar mis esfuerzos en evaluar a mis proveedores porque tú tienes que gastar tus esfuerzos en ti ¿vale? tienes que gastar tus esfuerzos en protegerte tú y lo que tienes que pedirles a tus proveedores es que se auditen que implementen medidas de seguridad y que te muestren de una manera transparente y entendible cuál es el nivel de seguridad que implementa que es un poco lo que ha hecho la banca con este con este servicio que se llama PINAKES y por mi parte nada más simplemente como he dicho tiene ventajas para todos tiene ventajas para el que compra porque no tiene que esforzarse en entender el nivel de seguridad de su proveedor lo tiene ahí tiene ventajas para el que vende porque le hace el proceso mucho más sencillo hay algún caso de proveedor calificado que es un proveedor global de cloud claro ¿cuántos clientes tiene ese proveedor de cloud en el mundo? pues yo que sé pues IBM que no es de los más tal pues tiene decenas de miles ¿vale? no puede estar mostrando o sea siendo auditado por todos sus clientes es que es imposible ¿vale? bueno yo creo que como digo es un sistema que solventa un problema de mal funcionamiento del mercado por así decirlo y que proporciona ventajas para todas las partes aquí tenéis un código QR por si no os he explicado todas las interioridades de cómo funciona esto porque tampoco era plan de aburriros aquí y sabía que venía por la tarde ya y que lleváis habéis tenido presentaciones muy interesantes y tampoco quería yo aquí aburriros demasiado con una tediosa explicación de 320 capacidades de ciberseguridad pero si alguien quiere conocerlo más en detalle pues ahí se te genera un mail y a vuelta de correo os enviamos esa posibilidad de entender mejor el modelo y muchas gracias muchas gracias de nuevo por este tiempo aplausos 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 aplausos